18 trenes podrán transportar a 400.000 personas al día en un trayecto de 23 kilómetros. 2 millones de guayaquileños se beneficiarán con el tratamiento de aguas residuales y más de 35.000 hogares contarán con conexiones sanitarias intradomiciliarias. 9.000 familias de productores contarán con riego tecnificado para más de 10.000 hectáreas. Más de 10.000 pequeñas y medianas empresas tendrán acceso a préstamos de instituciones financieras apoyadas por la Corporación Financiera Internacional, con una cartera de préstamos de aproximadamente 1.400 millones de dólares. Estos son solo algunos de los resultados que se comienzan a ver y se esperan consolidar en los próximos cuatro años, gracias al trabajo coordinado del Grupo Banco Mundial y del Gobierno de Ecuador. El Plan de Prosperidad, en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, y las opiniones de la sociedad civil, sector público, sector privado, estudiantes y consultas online sirvieron para definir las principales áreas del marco de cooperación con Ecuador 2019-2023. Este documento prioriza tres áreas interconectadas y complementarias entre sí. Apoyar las bases para un crecimiento inclusivo, impulsar el capital humano y proteger las poblaciones vulnerables, y mejorar la sostenibilidad institucional y ambiental. El marco de cooperación entre el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de Ecuador es un resultado de un esfuerzo conjunto para fortalecer la relación y avanzar en el camino del crecimiento sostenible, la prosperidad compartida y la reducción de la pobreza, es decir, mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. El marco de cooperación entre sí. El marco de cooperación entre sí.